Me he equivocado, me he enamorado De una mujer, que no está a mi lado Porque soy pobre, no me querías Pero aún así, perdí mi vida Hoy quiero verte, volver a hablarte Y mi amor mío, dónde te escondes, pa' irte a buscar Quiero entregarte, mi vida encerar Aunque sea pobre, trabajaré pa' ti no más Y cómo te quiero chiquita Porque soy pobre, no me querías Pero aún así, perdí mi vida Hoy quiero verte, volver a hablarte Y mi amor mío, dónde te escondes, pa' irte a buscar Quiero entregarte, mi vida encerar Aunque sea pobre, trabajaré pa' ti no más